Volvemos allí con Andy, precisamente al colegio, porque obviamente nos han pedido que quieren explicarnos algo los arquitectos, ¿no? ¿Es así Andy? Claro, seguimos aquí en esta institución educativa, Lagarto, y corresponde también tener la versión y escuchar al arquitecto y al inspector general del Ministerio de Educación, Rivarossi. ¿Cuál es la explicación que ustedes les dan a las familias de los niños? Bueno, en lo que respecta a mí, sería la parte pedagógica, nosotros vamos a implementar, hemos estado implementando durante todo este año un plan especial, dadas las circunstancias que ha atravesado la escuela por la obra, y estamos viendo para la finalización de este periodo, de este ciclo lectivo, un plan de contingencia para que salga de lo mejor que se pueda, un plan de contingencia que va a contemplar a todos los estudiantes, especialmente a aquellos que necesiten un poquito más de atención, para que el año se pueda terminar, valga la redundancia, de la mejor manera posible. Bien, arquitecto Giovanni, le pregunto sobre la obra, la refacción, que son aportes de la Nación y que tenía que ser dirigida por la provincia, ¿esto es así? Correcto, correcto. El inconveniente... ¿Por qué las demoras, digamos? No, las demoras se producen porque en realidad estaba planificada como para hacer toda la obra en su conjunto, pero al no tener alternativas, al tener que trabajar con los alumnos dentro de la escuela, se va haciendo por sectores, lo cual demora mucho la obra. Lo que nosotros estamos ahora pensando con el plan de contingencia que organizan desde el punto de vista pedagógico, es terminar ahora este año y terminar la obra en las vacaciones, para que los chicos no se vean perjudicados por la obra. Hasta ahora se puede ir organizando, pero ahora hay cosas coladas de vigas, cosas muy importantes que hay que hacer con puntuales, que comprometen de alguna manera la seguridad de la obra, con lo cual sería bueno, faltando poco para terminar las clases, terminar completo, libre de la obra y terminar en las vacaciones la obra en sí. ¿Qué pasó con la o las empresas que tenían adjudicada la realización de la obra? Porque señalan aquí los familiares que se retiraron, que no los vieron más de repente. Sí, se retiraron porque ellos aducen, y creo que con razón, de que tienen que en este momento poner toda la gente junta para poder terminar en un tiempo lógico la obra, que si siguen haciendo de a sectorcitos, esto no se termina. Entonces, faltando tampoco, démosle la obra en las vacaciones para que la terminen, y empezar las clases con la obra terminada. Esa es la intención. ¿Ustedes garantizan que las clases se van a terminar con la mayor seguridad para los niños aquí? Sí, seguramente. Nosotros ahora lo que revemos es algún aspecto de la seguridad para que las clases estén empezando el día miércoles. Ponemos a la empresa, la comprometemos a asegurar esas condiciones, portones, que se puedan mover, alguna baranda, ese tipo de cosas, de divisiones, como para que la obra ofrezca todas las seguridades, y incluso estamos pensando con Rivalola, que está estudiando el tema pedagógico, es de que podemos estar concentrándonos en esta parte donde estamos ahora, que está prácticamente terminada, de manera tal, y con los profesores en el otro ala, con lo cual no habría ningún peligro para los chicos, ni para los docentes, por supuesto. Muchas gracias. Bien, Lagarto, allí la explicación. Bueno, perfecto. Siguiendo ustedes. Perfecto.